Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Portal 2, capítulo 3. Vamos a seguir desde donde lo dejamos, recordáis que GLaDOS estaba haciéndonos pruebas hasta el infinito y vacilándonos a mal no poder. Descubrimos la nueva mecánica de láseres, de... sí, de láseres, de... para resolver puzles, láseres de activación y ya está. Estaba todo el rato vacilándonos, diciéndonos gorda, diciéndonos que huérfana y tal. No nos guardar en cor, no, que va, no poquito, poquito, poquito nomás. ¿Sabías que es muy fácil asustar a la gente con la conciencia intranquila con Rui? Lo siento, no sé cómo se me ha escapado. En fin, era solo un dato interesante. Eres más puta porque no te entrenas, LAL. Se me cago en tal. Mira, lo he desintegrado sin querer antes de que completases la prueba. Lo siento. Tranquila, voy a coger otro. ¡Eh! Lo he desintegrado también. ¡Veale compañía! Bueno, tenemos varios almacenes llenos. No valen nada. ¡Tiene corazoncitos! ¡Tiene corazoncitos! ¿Es mi cubo? No. No es, no es, es un cubo. Pero no es mi cubo. No es, nada. ¡Eh! ¡Wesley! ¡Wesley! Es un cubo, pero no es mi cubo. Lo siento. ¿Me caguen? ¿En serio? ¡Ay, qué tonto soy a veces! ¡Ay! En serio no me he subido a la plataforma. ¡Ahora! ¡Ahora! O sea, es mi cubo, pero... Creo, o sea, tenía corazoncitos. ¡Y que sí! ¡Claro, Leviator! ¡Qué grande eres! ¡Me cago en tal! ¡Ay! ¿A qué hora hemos empezado? ¡Ah, vale! ¡Puta madre! ¡Claro! ¡Ay! Ahora lo volveremos a necesitar, ¿no? Vale, creo que lo tengo, 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 creo que lo tengo. Creo que lo tengo. ¡Sí! Vale, 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 vale Y ahora el otro Ya está, ¡bien! ¿Puedo coger algo? Por favor, tiene que poder coger algo Solo para... No, no podré coger nada No, no No puedo Ni siquiera la cámara, ¿no? No No puedo ¡Qué asco! ¿Seguro que no puedo coger nada? Algo tengo que poder coger Hombre, no Sí, el cubo ¿Puedo llevarme el cubo? ¡El cubo! ¡Y es de compañía! ¿Será una señal? ¡Uuuh! ¡Conservación de la mesa! ¡De la masa! ¡Sí! ¡Es un logro! Creo que esa iba a decirte que te quiere Tienen sentimientos, claro Pero tenemos muchas En fin Mira, no voy a comer, ¿no? Glados, ya te estás pasando un poquito ¿Vale? O sea... Un poquito Nada más Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Me ha hecho perder al cubo Ya, o sea... Cuando termine esta serie Me voy a comprar un cubo Tamaño... Tamaño real Sí, sí, sí De cartón piedra En la siguiente prueba Habrá redes de emancipación ¿Las recuerdas? Te avisé en la última cámara Que no tenía Sí, sí, no, sí Me he dado cuenta, me he dado cuenta Oh, no Otra vez las turbinas Tengo que irme Espera Esta prueba Sí que requiere una explicación Te la resumiré Pues eso Si tienes preguntas Recuerda lo que he dicho Pero a cámara lenta Prueba tu capacidad Ahora te escucha Ahora vuelvo Vale Dame otro, ¿no? Ah, no Se lo he puesto ¿Cómo lo hago? No, tío A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver Tío, ¿cómo hago esto? O sea Si hago así, lo activo Pero es que en cuanto pase se va ¡Ah, amigo! No, tío No entiendo esta cosa No entiendo Tengo una ligera idea No será así, ni de coña, ni de blast Pero creo que No va a ser así, ¿no? No puede ser así O sea, me lo ha dado y me subió encima, ¿sabes? No creo que fuera así, pero yo me lo he pasado Así que ya está No creo que fuera así, ni de blast Pero yo me lo he pasado Y soy feliz O sea que, sí, era Era mi cubo de compañía y dice que tiene sentimientos Y que dice que te quiere ¿Te imaginas que sí? Que al final de Half-Life, que Half-Life 3 Capítulo 3 Capítulo 3 El regreso ¡Hombre! ¡Ok! He vuelto La placa de salto de G me envía una señal de socorro La has roto, ¿verdad? Ahora, prueba ahora ¿Qué le has roto? Lo que ha pasado Allí estaba tumbado ¿Podrías pensar? Esta placa no debe estar calibrada para alguien de tu gran personalidad ¿Qué hija? Añadiré ceros al peso máximo ¿Qué hija de? Por cierto, tienes un aspecto saludable Prova ahora ¿Qué hija de puta? ¿Qué hija de? Maldito pájaro, yo tampoco podía creerlo Entonces... Parece que ha superado su capacidad de carga Muy bien Bajaré el techo Au Oye Ahora Tío Vale, vale, vale Ya está, ya está Ajá Tatatatata Vale Ok No sé lo que estoy haciendo Hay que ir ahí Hay que ir ahí, la pregunta es cómo A ver Así Puede ser Cayéndome Así, a ver A ver Así, así, así Así Vale que tienes las botas Pero ese golpe gratuito en la cabeza Te lo has llevado Uy Y como... Vale Vale Ya lo tengo Sí, o sea Tardas un minuto en pensarlo En cuanto a tu cabeza Suma dos y dos Esto es fácil Facilísimo A ver Vale Ahora Bien Perfecto ¡No! Ahí me he quemado Ahí me he quemado Ahora Vale Se me había olvidado Con qué botón se soltaba Vale Y para subir ahí Naranja Intuido que para subir ahí Habrá que... Mírate Surcando majestuosa los cielos Como un águila En un cepelín Buen trabajo No sé qué No sé qué Ah, vale O sea Como un águila En un cepelín Vale Ya No llego a pillar del todo La broma Pero Qué graciosa eres Glados Me cago en tal Siempre tira mierda Tienes apertura Es una porquería Glados Te lo digo de verdad Vaya porquería de apertura Cience 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 A ver Seguimos Apertura Pues no No A ver De momento No es tan complicado Sabes Los puzzles Pero son facilitos Disfruta de la siguiente prueba Voy a la superficie Hace un día estupendo Ayer di un ciervo Si resuelves la prueba Quizá te deje subir en ascensor Hasta la sala de descanso Para hablarte de nuevo De la vez que vi un ciervo Ni siquiera te deja Saca Salir a verlo Al ciervo Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Hmm Hmm ¿Y si hago así? No, no Es que ahí hay tres ¿Sabes? Hostea, pues Así No, aquí no se puede, ¿no? Sí, sí que se puede Así Toma Lo tengo ¡No! Vale, 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 bien No ha sido lo más inteligente por mi parte Ahora sí Ahora En principio ahora lo que ha hecho es Ah, vale, hay que dejarlo aquí Yo lo iba a mantener ahí, pero no, hay que dejarlo ahí Ah, vale, ya lo tengo, ya lo tengo Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ahora haces así ¡Oh! Así ¡Oh! Buena esa Buena, vale, 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 vale No, que va a venir Vale, voy a dejar aquí un portal Vale, a ver cómo hacemos esto Porque Me refiero Es que es Ah, vale, 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 vale Ah, bueno Por aquí, por aquí, ya está Ya está Hay que quitar el cubo Y traer este Ya está Ya está Eh, ingenio No sé si la estoy colando ¿O qué? Sí, ¿no? En principio sí En principio Ya está, ya está, ya está, ya está ¡Toma! ¡Sí! ¡No! Tengo que traer el cubo El otro ¡No! Ah, con... ¿No se podía correr? Vale, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Ya estoy, ya estoy, ya está Joder La verdad que mentes enfermizas Diseñan estos niveles Porque a mí algo así jamás se me habría ocurrido Es como el... Toad Ah, o sea que hay humanos fuera Hay humanos Todavía queda civilización Estará ahora mismo Estará ahora mismo Gordon Freeman Por ahí Con su... ¿Eh? ¿Sabéis quién es Gordon Freeman? El de Half-Life Algo... Yo creo que Half-Life 3 Tendrían que... Eso Unir... Unir Half-Life Y Aperture Que no sé Que apareciera Cher En algún momento O sea... O sea... Será como si estuvieses en el exterior Con el sol iluminándote el rostro Pero también te prenderá fuego al pelo No lo hagas Ay... Qué puta eres Oh, agua Vale Nooo Perdón Perdón Creo 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 Que sé lo que ha salido mal Ok Jeje Ay... Ahí Hostia, no... No entra A ver Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Eh, por cierto Oho This... Eh... Vale No sé lo que... No sé lo que Izzy No me va a poner ahora No sé dónde ponerlo Para que no se caiga ¿Sabes? O sea, la idea es Ah, por aquí ¡Oh, oh! Ahí Bravo ¡Oh! Mío Madre mía Como mola el... El puente de luz ¿En serio? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ahora? No, tío ¿Dónde es? ¿Aquí? Ah, vale Más... Más pa' acá ¿Ahora? Un poco más Ahora ¡Uy, va! ¡Qué cerca he estado! Yo no sé si hay cámaras que se puedan destruir Pero yo la destruyó Porque me mola Excelente Eres un depredador Y estas pruebas tu presa Por cierto Experimentábamos con tiburones en la siguiente prueba ¿Sabes qué animal asesina a quien intenta ayudarlo? Si tu respuesta fue el tiburón has errado La respuesta correcta es nadie Nadie es tan absurdamente cruel como tú Lo vamos a dejar No debería haber entrado Lo vamos a dejar ya Porque ya se nos ha hecho el plazo Del episodio 3 Lo vamos a dejar Aquí mismo Ahora cuando... Ahora Ahora enseguida Venga Ahora cuando lleguemos Lo dejamos Glador nos dirá algo Probablemente otro insulto Y lo dejamos Buenas noticias Ya sé qué hacer con lo que ahorraré Al reciclar el aire de tu sala Cuando mueras Plastificaré tu esqueleto Y lo expondré en la entrada Así las generaciones futuras Aprenderán a no tener una estructura ósea Tan desafortunada como la tuya Es que ya Hasta se burla de mi hueso ¿Sabes? Porque ya no tiene que decir En fin Lo vamos a dejar Un saludo y hasta la próxima